Muy bien. Bienvenido, Robert Suárez. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has pasado? Bien, bien. Excelente. Gracias, Lucho. Aquí a la expectativa de aprender de esta gran herramienta que he conocido. Sí, Robert. Mira, cuando las personas entran a Builderall, por lo general tienen dos preguntas que me hacen. O la principal, ¿por dónde comienzo? Pero esa pregunta tiene dos respuestas. Entonces, una es, hombre, yo quiero ganar dinero. ¿Cómo hago para ganar dinero? O yo quiero aprender a utilizar las herramientas. ¿Cómo hago para utilizar las herramientas? En tu caso, ¿cuál sería? ¿Una de las dos o las dos? Yo digo las dos. ¿Cómo generar dinero con la herramienta y aprender de la herramienta? Muy bien. Entonces, te voy a responder lo más breve que pueda esas dos preguntas. Más sin embargo, vamos a tener que hacer un tour por toda la plataforma para que la conozcas de principio a fin. ¿Listo? Sí, claro. Gracias. ¿Estás preparado? Totalmente. Bueno, pues nos vamos entonces. Voy aquí a compartir pantalla. Cuando tú quieras, me puedes interrumpir y puedes hacer la pregunta que quieras. Ok. Bueno, vámonos entonces. Aquí estoy en la pantalla de Robert. Este es el área de miembro de Robert. Y él ha adquirido el plan de 19 dólares. Entonces, esto es lo que le presenta la plataforma. Ya tiene algunas aplicaciones instaladas. Para ver todas las aplicaciones, tienes que ir hasta esta parte de aquí. Aquí vas a encontrar todas las aplicaciones. Todas las aplicaciones. Está dividido en cinco partes. Mira, tiene entonces la parte de constructores. Desde aquí es donde están todas las herramientas con las cuales tú vas a hacer páginas web. Vas a poder integrar desde acá a WordPress. Vas a poder hacer un e-commerce con Magento. Vas a poder trabajar con la herramienta de Webinar, de Builderall. Vas a poder construir un e-learning. O la herramienta de aplicaciones para hacer aplicaciones para dispositivos móviles. O también vas a poder utilizarlo para crear un directorio. Que está pues muy de moda por estos días. Entonces, lo que vamos a hacer es a instalar las aplicaciones aquí. Cuando tú quieras utilizar una aplicación, solamente tienes que venir acá a instalar aplicaciones. O puedes venir desde aquí, desde esta parte. Le das clic en este botón. Y ya desde aquí vas a poder utilizar la aplicación. Bueno, aquí te va a mostrar todo este mensaje, ¿no? Vamos a decirle omitir porque ya no quiero ver más este mensaje. Lo omito. Y aquí vas a encontrar todas las aplicaciones. Tú verás cuál quieres utilizar. Como ves, este es el plan de 19 dólares. Y estas aplicaciones que están aquí con este candado, en la parte lateral, no las vas a poder utilizar. Porque están bloqueadas para este plan. Si quieres utilizarlo, tienes que subir de plan, ¿ok? Pero ya hay algunas aplicaciones. Por ejemplo, esta que es el Cheetar. El constructor de website ya está instalado. Para el constructor de embudos es este. El constructor de la herramienta de email marketing. En Builderol es el Mail Inbox. Y acá está la herramienta de video animado, que son las cuatro que están instaladas. Pero acá en la parte de abajo hay más herramientas que puedes utilizar. No puedes utilizar en este plan las que están bloqueadas, ¿ok? Porque estas se encuentran en los planes superiores, en los siguientes planes. Vamos a instalar en este momento esta que dice Pixel Perfect Site Builder. Que también se puede construir páginas web. Es otra herramienta para construir páginas web, además del Cheetar. Y desde aquí podemos ir al Dashboard nuevamente, al escritorio. Y vamos a ver que ya debe estar instalado. Esperemos un momento a que cargue. Y como ves, aquí instaló ya esta herramienta. Y a medida que vayas agregando, pues tú puedes ir viendo que acá se van perfeccionando desde aquí, desde esta parte que es el Dashboard o escritorio. Igual tú puedes ubicarla en la posición que quieras. Supongamos que yo esta herramienta la quiero ubicar en esta parte de acá. Entonces pues la selecciono y la llevo hasta allí. Y mira que ya me quedó el Pixel Perfect aquí en esta parte. Bien. La principal pregunta que hacen es, oye, pero ven, yo lo que quiero es ganar dinero. ¿Cómo hago yo para ganar dinero? Pues lo ideal es que encuentres tu enlace de afiliado y lo pases a otras personas, a terceras personas. Para cuando estas personas se registren, queden en tu red de afiliados. Y cuando compren cualquiera de los planes, pues obviamente tú te ganes esa comisión. Entonces vamos a ver cómo encontramos nuestro enlace de afiliado. Bueno, ya adquirimos el plan, ya estoy listo para comenzar a ganar dinero. ¿Cómo lo hago? Mira, desde esta parte de aquí. Te vas a ir hasta esta parte que dice afiliados. Y desde aquí vamos a ir hasta esta parte que dice materiales promocionales. Aquí vas a encontrar que si quieres promover, puedes conectar un dominio propio, pero por lo general uno comenzando no conecta un dominio. Pero para aquellas personas que son un poco más avanzadas, desde aquí pueden colocar un dominio si es que no quieren que se vea el enlace de afiliado. Y con ese dominio ya van a poder mostrar y todas las páginas de web de promoción de Builderall van a estar conectados a esos dominios. Pero esto es para personas que están un poco más adelantadas. Pueden comprar el dominio aquí directamente en Builderall o pueden comprarlo en un proveedor externo. ¿Ok? Ya cuando lo conectes aquí, le das clic en guardar y puedes comenzar a promover con ese dominio. Pero este no es el caso. El caso es que ya tú quieres comenzar a promover y luego que llegaste aquí a materiales promocionales, aquí van a haber varios embudos. Varios embudos que ya están listos para que tú los muestres. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay tres embudos precisamente. Está el embudo principal. Está para aquellas personas que quieren tener una página web gratis. Y está este que es el Builderall Business para comenzar a promover Builderall exclusivamente. Lucho. Sí. Bueno, ahora que hablaste de la parte de los embudos, ¿esos embudos son para usarlo en cualquier tipo de negocio o simplemente para promocionar? Son exclusivamente para Builderall. ¿Ok? Exclusivamente para promocionar Builderall. Para cualquier otro tipo de negocio tú tienes que construirlo. Pero no te preocupes que más adelante te enseño cómo se construyen. ¿Ok? Pero estos tres que están aquí son para promocionar Builderall. Yo recomiendo este primero. Y para comenzar a promover con este embudo, entonces este es el enlace. Solamente tienes que darle clic aquí en copiar. Y ya este es el enlace que vas a llevar a las redes sociales. Por ejemplo, vamos a colocarlo aquí. Lo pegamos aquí en esta parte. Y lo que va a hacer es a mostrar un sitio web, el sitio web de Builderall. Pero tiene tu ID de afiliado en esta parte de aquí. Esto quiere decir que este es tu identificador dentro de Builderall. Y cuando cualquier persona quiera venir y probar Builderall por 14 días, o cuando quiera venir acá a cualquiera de los planes, mira que aquí todavía en los planes tienes tu número de ID. Y compre cualquiera de estos planes de pago, entonces tú te vas a ganar en esta primera venta el 100%. Eso quiere decir que si la persona compra el plan de 19, tú te ganas 19.90. Si compra el plan de 29.90, tú también te ganas 29.90. O si compras el de 49.90, igual te vas a ganar ese dinero. El de 69.90 también te vas a ganar ese dinero. Debo aquí resaltar que las comisiones se pagan a través de un e-wallet y ese e-wallet cobra un porcentaje por hacer la transferencia. Entonces no te van a llegar el valor exacto, sino que te va a llegar un poquito menos, algo así como 66.9, algo así. Pero te va a llegar el 100% de las primeras ventas. Y luego, si esta persona renueva mensualmente cada vez que ella compre, tú te vas a ganar el 30% de cada uno de estos planes. Todos los meses te vas a seguir ganando el 30%. O sea que la ganancia es recurrente. Una persona puede entrar y durar un año, dos años, y mientras ella dure acá y esté pagando todos los meses, tú vas a estar ganando todos los meses por esa persona. Por eso es bueno tener, no sé, 10, 20, 50, 100 personas que tú les recomiendes este negocio a través de las redes sociales y puedas generar ingresos. Mira, este es tu ID. Ahora, me voy a retroceder un poco. Ya te voy a hacer, bueno, voy a ir acá, a esta parte. Y quiero decirte que tu ID, aquí en esta parte, pues, de los afiliados van a estar estos datos acá. Pero para tú conocer tu ID, debes ir acá a la cuenta. Y acá, mira, aquí aparece tu ID de afiliado. ¿Ok? En esta parte de aquí. Este es tu número de identificación. Y debe estar en todos tus enlaces de promoción. Ahora, encontremos otro enlace de promoción. Vayamos hasta acá y veamos, para las personas que quieren crear una página web gratis. Le vamos a dar aquí a copiar. Bueno, bienvenida, Ludis. Parece que ahorita sí pudo entrar y ya tiene su micrófono activo. Vamos a copiar desde aquí, entonces. Y vamos a ir a mostrarlo acá. Esperemos a que cargue. Y aquí, igual nos carga esta página web. Que ya está lista solamente para comenzar a promocionar. Y si las personas quieren construir una página web, se tienen que venir hasta aquí. Va a abrirle una página de registro. Aquí se van a registrar. Y mira que aquí sigue teniendo todavía tu ID de afiliado. Por lo tanto, esta persona, si se registra acá, va a quedar en tu red de afiliados. ¿Vale?